Bueno, 10 con 20, nos vamos al centro. Carolina, vuelvo con tu móvil. Adelante, Caro. Muchísimas gracias. Nos encontramos con dos integrantes de la Asociación Civil Soles. Esta asociación representa, por así decirlo, a todos los papis que están luchando contra el cáncer infantil. El día sábado es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. Va a haber un evento muy lindo que queremos convocarlo a los cordobeses porque está bueno sumarse y porque está bueno comunicar cómo se puede prevenir. David, gracias por venir. No, por favor. Buenos días. Como dijiste vos, el 15 de febrero es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Ese día, bueno, tratemos de que todos los cordobeses estemos con una prenda blanca. El evento básicamente es para concientizar a la gente y de que sepan de que el cáncer infantil existe, que no es un problema menor y que es muy importante el diagnóstico oportuno y el tratamiento temprano. Bien, comentanos un poquito también estas remeras que son realmente muy bonitas. La posibilidad que tienen los cordobeses de ayudar a la asociación y dónde pueden encontrarse con esta remerita. Perfecto. Bueno, estas remeras, como verán, son blancas, adhiriéndose a esta lucha. Ahora, con una donación de 70 pesos pueden adquirir esta remera que se van a encontrar en tres puntos de la ciudad de Córdoba a partir desde ahora, ya están en disposición. Uno es en la Casa de Soles, Entre Ríos 29-43, el otro es en Ituzango 6-28 y Menéndez Pidal 37-48. Entonces, convocamos no solamente a los papás que tengan algún inconveniente de salud con sus niños referentes al cáncer, sino que a todos los papis para que nos involucremos, ¿no? ¿No? ¿Cuáles son? ¿Se van a dar algunos, por así decirlo, algunos tips o algunas cuestiones que los papás tengan que tener en cuenta o qué tipo de estudios se deben de realizar? ¿Cuál es la idea del día sábado? Así es. Aparte de dar información sobre el cáncer infantil, sobre el diagnóstico, sobre cómo es el tratamiento, bueno, qué cuidados deben tener y no solamente para los padres, sino para los niños y para toda la gente que quiera estar, ¿no es cierto? Es importante que todos sepamos esto, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿reiteramos el sábado en el buen pastor? En el buen pastor, 18 horas. Bien, chicos, muchísimas gracias. Un trabajo muy lindo lo que hacen los chicos de la Asociación Civil Soles, así que vamos a darles una manito al sábado, la I. No solamente a dar una mano a ellos, sino que a concientizarnos y a emprender un poquito más sobre el cáncer infantil. Muy bien, gracias. Yo también me sumo, ¿eh? Súmate, dale, me encanta. Yo también me sumo. Dale, dale. Ahí está. Me encantó. Yo me sumo a la lucha contra el cáncer infantil. Bien, la I. Ahí está. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias. Ahí está. Hay que acompañar estas cosas. Es muy bonita la remera y hay que acompañar estas cosas. Hay que estar ahí atento, alerta, presente y ser solidario con estas cuestiones. Buenas noches.